¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Por favor bueno! Igual vez aquí de Randy Olden organizada y te van a ver por qué porque ya estamos dando estamos dando y repartiendo ya se me levantó hoy te voy ya me quedé sin oxígeno bueno creo que quedó grabado claramente los fallas del juego cinco martillazos y ninguno que no ya me subieron al ring y eso no suena nada del entador esto va a doler este todas es muy pronto muy tarde muy pronto así es o qué me dice pera me deja le busco su medicina pero ahorita con un arrequeado no tiene más que déjame dar unas colegas pero que no corran es buen momento para el 619 de 619 emergencia emergencia y aplicó la de rodilla asimientos a ver las colera papá vamos para allá me la paro como ves si se puso loco pinche rey misterio está loco el rey misterio de jóvenes el problema es que ya se desde aquí ahora no ya valió gorro que huele ah como es que eso ya no me salga me pegó el hábito se alocó el rey misterio se alocó y voy a aprovechar este momento para tomar oxígeno ya soy descalabrado ahí 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 no me voy a la fuga maldición y ya está más allá pero para acá ese no me quiere eliminar me quiere eliminar me va a eliminar a regresar regresar creo que esto ya valió gorro el recabo es momento para ganar es buen momento para ganar Alex no la riegas que es a ver a ver a ver que pasa ahí dos tres ganó el run de orto ganamos esta gran pelea y así nos costó trabajo chavos la verdad es que sí nos costó trabajo pero logramos ganar y pues vale chavos vamos a despedirnos de esta pelea que estuvo carriaca estuvo muy cansada recuerden suscribirse darle like y poner la campanita de recordatorio yo me despido y estuvo conmigo dar Alex nos vemos hasta la próxima buenos días buenas tardes buenas noches madrugadas a la hora que nos ven vean nomás como que ve tarifas carnal tarifas que pasa estoy chiquito vean nomás vamos a la chavos nos vemos bye bye y 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 Gracias.